¿Estás buscando un dispositivo móvil que funcione como consola de videojuegos portátil? Aquí te diré cuál es el mejor celular que funcionará para tus necesidades gaming. Tras varios años he buscado distintos dispositivos móviles que promueven una larga duración de batería, los cuales tienen buena carga de batería, pero pésimos gráficos, o una lentitud al cargar los juegos, o hasta incluso sacarte de la app. ¡Ah, qué coraje! Otros tienden a ser buenos en los gráficos, pero la batería se consume en una hora. Todos fallan para tu finalidad. El día de hoy te mostraré un verdadero titán de los celulares. Tras varios meses de uso no me arrepiento de cada peso que invertí en mi dispositivo. El Samsung Galaxy Note 10 Plus Tiene la capacidad de correr los juegos como si fuera una consola, ya que es uno de los dispositivos que te llenarán todas las expectativas que tú necesitas como gamer. Este celular se puede mencionar que es 4x4, todo terreno, ya que en cuestión de velocidad tenemos 12 GB de RAM. Para que tus partidas no se traben, sean más fluidas, te brindarán los mejores gráficos en los juegos, ya que cuenta con una de las mejores pantallas de Samsung del Infinite O Display. Para que acabes con todos esos oponentes mancos. Pero bueno, eso no te quita que tú seas el manco de la partida. ¡Ups! Cuenta con carga rápida, ya que en 30 minutos tenemos más del 50% de carga. Y es lo genial de este móvil que no pararás de dar un giro a tu vida gaming. Otra de las especificaciones es la calidad de sonido, ya que cuenta con bocinas internas que suenan con mucha fidelidad y mucha fuerza. No dejemos a un lado que los audífonos son AKG para que los juegos sean aún más personales con el mejor sonido. Despreocúpate de la capacidad de almacenamiento porque puedes encontrarlo en diferentes capacidades que son 250 GB, 500 GB hasta 1 Tera. Cuenta con una ranura de memoria microSD para que puedas almacenar muchísimos juegos, fotos, videos, películas y entre otros archivos más. De la aplicación llamada Game Launcher, la cual almacena diferentes datos de tus videojuegos, en donde te muestra la última hora de la partida, los diferentes juegos que has descargado, una línea de juegos recomendados y una gráfica de tiempo jugado. También una aplicación exclusiva del Note es Pen Up, con la que puedes usar el S Pen como un lápiz o una pluma para dibujar excelentes bocetos muy coloridos y que pases horas enteras entretenido carabateando con tu Note 10+. Bueno, ya que si eres un dibujante muy experto, pues puedes aventarte unos dibujos muy chulísimos como estos. Sin olvidar las diferentes funciones que tiene el S Pen. Tiene diversos gestos como girar la cámara trasera hacia la delantera, con simples gestos que van moviendo la mano hacia arriba y hacia abajo, notarán que las cámaras se activarán para no tener que manipular el dispositivo con las manos. Y mismo con el botón del S Pen podrás tomar grandiosas fotos. Cabe mencionar que este video fue filmado con las cámaras del Galaxy Note 10 Plus y al Samsung Galaxy J8. Les dejo unas imágenes para que aprecien las diferencias de los megapíxeles de cada celular. Bueno, espero les haya gustado. Este fue un video directo para Samsung Members en la categoría Gaming. No se lo olviden dejar su like, comentar y si les gustó. Suscríbanse y nos vemos pronto. ¡Suscríbete!